Música 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 Hola gente de youtube Como estan yo soy Emma Makeup por Android Unboxing Bueno pues en este video les enseñare A como crear tu intro Desde tu android Bueno pues antes de comenzar el video Pues suscríbanse, denle like Déjanos sus comentarios y compartanlo en nuestras redes sociales También síganme en mi twitter que se los deja abajo en la descripción Y página de facebook Bueno sigamos Bueno pues les enseñare a como Crear su intro o hacer su intro Desde su propio android No van a necesitar datos Nada Bueno pues la aplicación se llamaría animoto Que se las dejara abajo en la descripción Y bueno es totalmente gratis Puedes buscar otras ideas y bueno Ya que la tengamos instalada pues la buscamos Y bueno Buscamos Aaaaah Ahí esta A mi muerto A mi muerto A mi muerto Y bueno pues ya que la abran Y bueno pues para crear un video Le vamos a dar este icono Aquí Aquí Y le da Y le dice esto Y le dan en continue Ahora le damos en este icono del lapicito Y le damos Y le damos Y le damos acá en change Está ahí Y aquí eligen que Que quieren El intro Como quieren que sea Bueno pues por ejemplo queremos Este intro no Le cogemos Le damos en esta palomita Y ya Le damos en Todavía con video Ahora escogemos la canción Le damos en En change Song Y aquí les aparece de la aplicación Géneros de la aplicación Y aquí son Por ejemplo queremos esta no Esta Esperen Déjenme buscarla Ya se le dijeran Y si no es esa pues la escuchan Le dan acá Bueno pues Le elegimos La canción que ustedes escuchen Le damos acá Y le damos todavía en continue Ahora le damos en Si quieren agregar fotos Ad fotos Y videos Y bueno pues aquí les aparece Todos los videos Whatsapp Réptica Etc Y para ver las fotos Pues Aquí están todas Y por ejemplo Queremos una intro de Este 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 Y ya Y bueno Ya le damos en continue Dejemos que cargue las fotos Bien Ahora Para agregar texto Le damos en Acceso Y aquí lo ponen Hola Hola Soy Nameke No André Un Bo Si Y ahí ponen ustedes lo que ustedes quieran Tienen límite de palabras Si Ya que escribieron lo que ustedes desearon Le damos en don Le damos todavía Y si quieren ponerlo por ejemplo acá O que Desde acá ¿No? Y ya que agreguen el texto en cualquier parte Acá Acá Y bueno pues Yo quiero acá Y ya que lo agregaron Y las fotos Cual quieren que vaya primero Y queremos que vaya primero este Después este Ahí Y si quieren eliminar una foto Le damos ahí Y le damos a este bote Entonces Ya que tengamos todo listo Le damos acá Aquí en este icono Le damos Y le damos Bueno pues Ya vieron el video Y ahora para Que se guarde el video Le damos acá Le damos ahí Se está produciendo Y lo llevará aquí Pero aquí donde dice prueba Un little video El video Está Generando el video Para que se pueda cargar En la aplicación Dejen que cargue Espero que no demore mucho Y bueno pues ya que cargó Le damos Le damos acá Si quieren descargar el video Aquí está Si quieren Darle play En Borrar Y bueno pues Para descargarlo Le damos acá Se estaría descargando el video Por si lo quieren guardar Y bueno pues Eso sea todo Espero que te haya gustado No olvides suscribirse Y dejarme Un like Gracias Hasta la próxima Aquí cuando no hay que poner Un box